motivo para darle adoración, gloria y honra a aquel que ha reprendido la tormenta que azotaba tu barca concluyo con esto, ¿cómo se llama la barca? Ochoa ¿por qué Ochoa? por las ocho A que de allí se derivan número uno, aquella barca fue adecuada dos, fue abordada tres, fue asignada cuatro, avanzaba cinco, azotada seis, anegada siete, auxiliada y ocho, adoraba la barca de las ocho A o la barca Ochoa seguro que más nunca se le olvidará la barca Ochoa y precisamente en Lucas 8 está esa barca que el Señor los bendiga mis amados hermanos que el Señor les guarde, si hay algún amigo que desea aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal en esta mañana o en esta tarde, Jesús quiere abordar la barca de tu corazón si hay alguien que así desea aceptar a Jesús, levante su mano allí donde está sentado, sentada y estaremos orando por usted en esta hora habrá alguien que quiere aceptar a Jesús, reconciliarse con el Señor, no lo haga, pues que Dios le bendiga, que Dios le guarde, iglesia póngase de pies por favor y vamos a orar al Señor, a darle gracias a Dios por la palabra porque la palabra nos ha ministrado, la palabra nos ha hablado, la palabra ha traído quietud hay vidas aquí que han venido con una tormenta muy particular, muy personal, muy familiar pero el Señor te ha dado esta palabra y el Señor te dice, amada sierva del Señor no temas porque yo estoy contigo en tu barca dame a mí tu carga, dame a mí tu problema y yo me encargaré de traer paz, bonanza a tu navío amado hermano, como dijo alguien, es preferible mil veces un mar embaradecido pero con Jesús en la barca, que un mar calmado y sereno sin la presencia del Cristo de la gloria en esa barca Jesús está con nosotros así que no temas, amada sierva, amado siervo del Señor levantemos nuestras manos al cielo y demos gracias al Señor diga conmigo, Señor Jesús gracias te doy por la barca Ochoa de Lucas 8 yo me identifico me retrato con esa barca mi vida es como esa barca Señor mira la tormenta que está azotando atormentando mi familia mi vida pero clavo a ti en esta hora y te despierto en fe maestro maestro mira que perecemos y el Señor se despertará amada iglesia el Señor se ha despertado por esta iglesia amada y Él ha reprendido las tormentas Él ha reprendido los embates que ha azotado a esta iglesia Dios está en medio nuestro como un poderoso gigante para asistirnos, ayudarnos para tomarnos de la mano y seguir adelante así que amado pueblo del Señor así que amado pueblo del Señor navega camina y no te detenga llega al otro lado del lago donde el Maestro te ha asignado y te ha ordenado Señor gracias por la palabra porque has hablado a nuestros corazones Señor recibe la gloria recibe la honra y recibe este fuerte aplauso de este pueblo agradecido de ti Señor amén y gracias Señor Jesús amén que Dios les bendiga mis amados hermanos les felicito en sus 37 años Pastor Henry felicidades que Dios me lo bendiga gracias Pastor Carlos cuando lloras por las veces que intentaste tratan de olvidar las lágrimas que lloraste que lloraste solo tienes pena y tristeza el futuro incierto es para puedes tener paz en la tormenta puedes tener paz en la tormenta bella esperanza cuando no puedas seguir aun con tus hechos pedazos el Señor el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta ya ya me siento igual igual que tú mi corazón está no amén al amor el Señor viene a ti en paz En medio de la tormenta, sí puedes tener. Más en la tormenta de esperanza, cuando no puedas seguir. Al conjunto, hecho pedazos, el Señor guiará tu pasión. En paz, en medio de la tormenta, tanto llorar por las veces. En medio de la tormenta, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, en futuro el cielo esperará en paz. En medio de la tormenta, sí puedes tener. Más en la tormenta de esperanza, cuando no puedas seguir. Al conjunto, hecho pedazos, el Señor guiará tu pasión. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!